Marc, otra vez en la selección boliviana de fútbol, se está haciendo bien las cosas en lo personal, ¿no? Sí, buenas tardes primero a toda la gente y bueno, una vez más en la selección, la verdad que feliz, feliz de poder estar aquí y bueno, con todas las ilusiones intactas para lo que se viene. Bueno, Marc, ¿qué es lo que te han dicho ya al profe? Seguramente has hablado con el profesor Farías para lo que va a significar este trabajo que se va a tener primero para el partido amistoso y luego para las eliminatorias con Venezuela y también Chile. Sí, sí, pudimos hablar con el profe, pero bueno, personalmente y para todo el país, se vienen dos partidos muy importantes para todo el país, para nosotros, así que ya desde mañana empezar a trabajar y bueno, a ponerse al 100% y al orden del profe. ¿Cómo vienes después de una pretemporada durísima al que has pasado con el conjunto de Orwell Ready allá en Santa Cruz de la Sierra? ¿Cómo te encuentras justamente para estos entrenamientos que vas a tener con el profesor Farías? Me encuentro muy bien, gracias a Dios pude sumar más de 14 entrenamientos, así que me encuentro muy bien al 100% y bueno, vengo a sumarme y bueno, a tratar de ganarme un puesto para los partidos que se vienen. Marc, eres el jugador de moda, como alguien diría acá.